Hola, les hablo de aquí, desde mi canal, Sembrando y Aprendiendo. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Sergia. Aquí estamos hoy, vamos a sembrar Corona de Cristo Variegada, y Corona de Cristo Enana, y esta matita que todavía no sé el nombre. Bueno, para aquellos que llegaron a mi canal hoy, pues suscríbanse, denle a la campanita para que cada vez que yo suba un video, YouTube se lo haga saber, y si les gusta el video, dale like. Ok, ahora comencemos. Vamos a comenzar con esta Corona de Cristo, que tiene bastante espina. Ok, vamos a ver cómo están las raíces. Este lo compré yo los otros días. Déjame ver, vamos a ver cómo están las raíces. Bueno, por lo menos, se ven bien las raíces. No veo cochinilla. Siempre chequeen que no tenga, cuando ustedes compren una mata, siempre la chequean que no tenga cochinilla ni nada. Ok, no tiene cochinilla. Ahora vamos a sembrar. Esta la vamos a sembrar aquí. En este tiestito. Si me preguntan por qué la siembro en un tiesto que no es muy grande, es que a ellas no les gusta estar en un tiesto que la trasplanten de un tiesto pequeñito a uno más grande, bien grande. Sino uno que le siga a ese. Por eso, aquí estamos, trasplantándola. Ok, listo. Vámonos ahora con el enano. Este, este, este le veo algo raro ahí. Déjeme, déjeme echar esta tierra aquí. Porque esta la veo media rara. Esta la veo media rara. Sí. Sí, 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 sí. Esta la veo media rara. Sí, ahí sí. Esta tierra sí que está rara. Le vi ahí como cochinilla. Vamos a sacársela bien, toda la tierra, toda esa tierra. Y entonces, ahora, por aquí tengo mi alcohol. Para matar toda esa agua. Recuerden que cuando le echen alcohol o cualquier fungicida, no deben ponerla al sol. No deben exponerla al sol porque se le puede quemar. La dejan ahí en recuperación hasta que, por lo menos por arriba no tenía, pero en las raíces sí. Ok, aquí lo ponemos. Vamos a ponerla aquí. Aquí. Ok. Ok, muy bien. Ahí. Ok, ahorita limpiamos de eso. Ok. Listo. Y por último, esta. Esta, vamos a, Siempre que vayan a utilizar sus herramientas, Alcohol. Para quitarle estas hojitas que tiene feas. Vamos a ver si tiene otra. Vamos a quitarle. Ok. Ahí. Ahí. Recuerden lo que les dije, cuando vayan a, mis sueños están feos, pero es que estoy bregando con tierra. Cuando vayan a sacar unas matitas, siempre los deditos así, para evitar que el tronco, Uy, miren cuántas raíces tienen estas. Ay, pero la tierra. Ay, miren qué, miren lo que viene ahí, un bebé. Así que con esta voy a tener mucho cuidado, mucho cuidado. Les voy a mover la tierrita ahí, al paso, para ponerle mi sustrato. Miren, 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 miren. Uy, esa tierra, uf. Ok. Ya. Uy. Una, uf. Una, una, una. Y bien enredada que está. Ay. Salte, chica. ¿Quiere salirse? Ya, la saqué. La saqué. Ok, miren qué raíces más hermosas. Uf, uf. Ok. Ok. Vamos a traspuntarlo. Ok. Ok. Lista. Terminamos. Ok. Ya, ahí están las tres. Luego le mostraré cómo van adelantando. Y le tengo que decir que para el próximo video no dejen de verlo porque miren lo que hice. ¿Saben qué es esto? Esto es plata de habichuelas, de salchichas, ustedes la ponen como ustedes quieran y ahí pueden sembrar suculentas y cosas pequeñas. Así que no dejen de ver el próximo video, así que no dejen de ver el próximo video que les estaré trasplantando la suculenta en estas matitas que yo, en estas latitas que yo adorné y puse bien. Nada, hasta aquí mi, este video. Recuerden, si les gustó denle un like y no dejen de suscribirse si es por primera vez que entran al canal y de darle a la campanita. Así que nos vemos. Dios le bendiga.